Hoy veremos la segunda parte dedicada a explicar cómo hice la fotografía de la librería más hermosa del mundo en Buenos Aires, la librería Ateneo. Como es un episodio tan largo, he dejado en la descripción la tabla de contenido del vídeo para que encuentres la parte que más te interese. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Ponte cómodo y no te olvides de guardar este episodio en tus favoritos. Seguro que te servirá de referencia para tus trabajos futuros. Empecemos. En la primera parte vimos con el mayor nivel de detalle cómo logramos el permiso, qué equipo usamos, qué configuración decidimos en la exposición y muchos detalles importantísimos que, como verás en este episodio, hacen la diferencia entre un postproceso normal y uno más exigente. La toma se convierte en la materia prima y si tenemos unos buenos archivos RAW, el postproceso será interesante. Si partimos de una foto mal tomada, al final no vamos a lograr nada bueno. Bien, es hora de descargar las fotos, así que vamos a pantalla. He separado en dos carpetas los archivos RAW. La primera carpeta corresponde a la primera toma, que le he llamado Única Exposición. ¿Por qué? Porque solamente expuse con unos valores todas las tomas, mientras que en la segunda rectifiqué, tomé la decisión de hacerlo en HDR. En la primera noten que tenemos 43 fotos en la segunda 67. Entonces mucha gente dirá, bueno, pero si sólo se necesitan cuatro fotos para hacer una esférica, ¿por qué tantas fotografías? Bueno, entonces pongámonos en contexto de esta primera toma. Realizo esta toma con los siguientes valores. Defino un ISO 100 a F8 y el valor que me daba de exposición, teniendo en cuenta toda la escena que tengan presente, que aunque es un lugar cerrado, tenía por acá una entrada de luz, de la cual no quería perder mucha información, que era esta. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos esos valores, defino tomarla a un segundo. Esa definición de tomar a un segundo implica que, como estamos utilizando una vara, no necesariamente un trípode totalmente estable, sino una vara que se puede mover, pues eso me lleva a tomar la decisión de hacer muchas tomas para poder escoger aquella que me salga sin trepidación. Y no sólo eso, sino que en la escena van a aparecer personas, porque era un ambiente sin control, en donde al tener varias personas moviéndose por todos lados, pues al final yo decido si esta toma no me gusta o si me gusta más esta o esta otra. Por eso es importante que ustedes cuando realicen las tomas, realicen muchas exposiciones, que en este caso, entre más exposiciones tengan, pues va a ser muchísimo mejor. Lo primero que voy a hacer es aplicarle un preset a todas las fotografías que tengo. Es un preset que pueden descargar del área de patronos y que yo le he llamado, a ver, vamos aquí a revelar, lo tengo por acá abajo y yo le he llamado esférica. Es un preset que le aplica una serie de bases que yo ya tengo establecidas, dentro de las cuales está, por ejemplo, la corrección de la aberración cromática. Usualmente en casi todas las fotos intento bajar un poco los valores de altas luces, incrementar las sombras. Es algo muy común, entonces yo ya tengo ese preset, se lo aplico a todas y le vamos a decir sincronizar. Por otro lado, ya tengo que empezar a darle unos valores de exposición, está subexpuesta, lo podemos ver en el histograma. Entonces vamos a incrementar la exposición, a ver, en un paso, ahí mejora mucho. ¿Qué quiere decir esto? Nada más ni nada menos que esta toma que se hizo a un segundo, en realidad se debería haber hecho a dos segundos. Bueno, en todo caso, todavía la escena la sigo viendo un poco subexpuesta y un poco alta de temperatura de color, está a tres mil cincuenta. Entonces vamos a bajarle un poco esa temperatura, que no me quede tan amarillo, tampoco que me quede tan azul, ¿verdad? En un valor por aquí más o menos unos dos mil seiscientos, dos mil setecientos, cerremos en dos mil setecientos. Bueno, y esa es más o menos la tonalidad que me gustaría darle a esta foto, que no me quede tan amarillenta. Bueno, entonces sobre esta base, sincronizo todas las demás para poder ahora pasar al siguiente paso, que sería establecer cuáles fotos tenemos que desechar porque nos han quedado trepidadas. Para establecer la trepidación hay que ver al ciento por ciento, porque todas las fotos vistas desde lejos están bien, ¿verdad? Pero no es así. Y esto también ocurre cuando revisamos las fotografías directamente en el LCD de la cámara, no podemos notar qué tan trepidado queda. Entonces la trepidación la vemos acercándonos al ciento por ciento. Por lo tanto, es bien interesante que nos podamos acercar al ciento por ciento y buscar un área en donde no haya un objeto en movimiento, o sea, donde no vamos a evaluar todo lo que se mueva, sino lo que está quieto. Y por ejemplo, esta parte de acá puede resultar interesante porque tiene además tipografía. Para poder evaluar las fotografías y compararlas, Lightroom nos trae una opción muy interesante en el módulo biblioteca, en esta barra de aquí abajo. Si esta barra no te aparece, la puedes agregar de acá. Vista, y aquí te debería salir ver barra de herramientas. Es decir, esto. Mostrar barra de herramientas. O simplemente presionando la tecla T. Entonces aquí vamos a establecer este modo de visualización que es el modo comparativo. Vamos a ocultar este panel y este panel. Yo lo hago con la tecla tabulado para tener un poco más de espacio. Y entonces acá tengo en el lado izquierdo la 220, en el lado derecho la 223. Y voy a establecer la 220 como la fotografía de referencia. Noten que ahora que tenemos esta pantalla dividida, vamos a tener como un icono en la parte superior negro y uno claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cualquier fotografía que ustedes toquen va a ser la fotografía llamada seleccionar. Por ejemplo, acá voy a tocar y esta es la 228. Y el icono negro significa la foto candidata. Entonces vamos a tocar la primera fotografía de la serie, la 220, y la 221 va a ser lo que se llama la candidata. Entonces, al hacer clic en este icono, vamos a poder movernos dentro de la fotografía y poder comparar. Y esto es supremamente útil para poder movernos dentro de la foto y establecer una comparativa muy concreta entre distintas áreas. Por ejemplo, acá es notorio donde dice arquitectura que la segunda fotografía, la 21, está mejor. Es decir, esta foto que fue la primera tenía cierto tipo de movimiento. Por lo tanto, esta primera, pues vamos a descartarla. Vamos a ponerle acá banderita negra y establecemos mejor la 21 como arranque. Y nos vamos a la 22. Esperamos a que cargue para que nos dé la resolución completa. Y entonces acá ya vemos que estas dos fotografías están bien. O sea, podemos señalarlas como fotografías de buena calidad. señalo esta y me puedo seguir moviendo de estas flechas a la 223. Establezco. Miren que acá se alcanza a notar una ligera mejora entre la 23 y la 21. Por lo tanto, esta 21 la voy a sacar. Vamos a establecer la 22. Y así sucesivamente voy a estar revisando cada una de las fotos. Estas dos ya me quedaron de una mejor calidad. Continúo por acá viendo. Toca esperar, por supuesto, a que cargue. Ajá. Ahí está muy bien. Perfecto. Esta también está muy bien. Vamos a ver esta otra. Muy bien. Y listo. Ahí entonces tenemos que todas estas fotografías de acá hasta acá, son fotografías aptas para el trabajo. Por lo tanto, les voy a colocar el indicador de seleccionadas a través de la letra P. Con la letra P le indico a Lightroom que estas fotografías fueron seleccionadas y estas dos las rechazo. Exactamente esta misma labor voy a hacer con el resto de fotografías. Por haber realizado todo ese trabajo de análisis foto por foto y sobre todo de comparativa, vamos a tener que de todas las 43 fotografías del Ateneo con una sola toma, pues nos va a dar como resultado que hay unas que tienen banderita blanca y otras banderita negra. Las de banderita negra son las que definitivamente quedaron mal, quedaron trepidadas. Y ahí está entonces una de las razones por las cuales a veces mucha gente dice, oh, pero ¿por qué mi foto no sale tan nítida? Bueno compañeros, resulta que su foto aparentemente pudo haber estado nítida. Por ejemplo, esta es una foto que aparentemente tiene una nitidez, pero que cuando tú la comparas ya con esta otra fotografía, evidentemente entre esta foto y esta, esta tiene mejor nitidez. ¿Por qué? Porque hay una ligera trepidación. Puede ser inclusive que el suelo que es de madera lo has pisado en ese momento y en un segundo, pues se te mueve. Así de simple. Entonces, pues vamos a eliminar todas estas fotografías que no nos sirven. Lo podemos hacer a través de atributo y acá podemos establecer el filtro de banderita negra. Me salen todas las banderitas negras y las podría borrar o mover a un folder o también podría hacer lo siguiente. Escojo las de banderita blanca y teniéndolas seleccionadas, creo una colección que le voy a llamar toma única. Entonces con esta colección ya me quedan todas las fotografías acá seleccionadas y yo ya sé que con todas estas voy a poder trabajar. Entonces el paso siguiente va a ser empezar a revisar de estas que tenemos acá con cuál me quedo o en alguno de los casos combinar alguna de las fotos para poder, por ejemplo, quitar algún elemento que no me guste de una y poner el de otra. Es muy útil tener este tipo de múltiples tomas. Entonces, por ejemplo, esto no sé, no, como que no me gusta. Me genera un poco de ruido esta persona saliendo. Entonces esta se va, esta tampoco, esta tampoco y esta tal vez es la más limpia. Entonces definitivamente esta es la toma que voy a utilizar. La voy a marcar con el color rojo. Lo hago con la tecla número 6. Vamos a ver esta otra toma. Tenemos aquí a una persona. Yo quiero que me queden personas, por supuesto, me parece que es parte del entorno. Me gusta también que unas personas queden quietas y otras que salgan movidas. Entonces esto aquí ya es un tema como de estética que le vamos encontrando poco a poco cuál es ese movimiento que queremos darle y si no queremos en algunos casos pues vamos a tener que hacer alguna operación. Por ejemplo, en esta foto esta niña de acá se me está moviendo todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, hay un fantasmita. Entonces aquí, por ejemplo, esto no me gusta cómo se ve. Me gusta mucho más la estética que da. Inclusive esta parte de acá. Puede ser interesante. Pero si quisiera, por ejemplo, borrar a esta chica con esta, o sea, con ella misma, entonces podría escoger esta foto y vamos a hacerlo para hacer el ejercicio en PTI y esta otra fotografía. Y a través de máscaras pues vamos a enmascarar ambas partes. A ver, se puede. Va a estar un tanto justo. Bueno, de todas maneras, dejémoslo. A ver, vamos a enmascararla mejor con esta otra. Bueno, ahora, de la siguiente toma, de la de las escaleras. Por ejemplo, me gusta mucho esta estética de esta escalera moviéndose. Sí, tenemos acá esto. Tenemos esto. No me interesa porque esta parte se me va a juntar con la otra y seguramente estas personas que están acá no van a aparecer. Entonces me voy a concentrar sobre todo en la parte del centro. Vamos a ver. Ah, aquí hay un detalle. Y es que de esta toma solo tuve una fotografía. O sea, aquí no puedo ni escoger. Se va como se va. Entonces selecciono esta. Y de esta otra toma, pues sí tenemos varias. Esta no me gusta del todo. A ver. Ok. Dejemos esta. Las del cielo, estas sí no tienen problema. Vamos a escoger cualquiera de estas. Ahí está. Y de estas que tomé, que están fuera del punto de no paralaje, pero que me pueden eventualmente servir para darle más claridad a este primer plano de los libros, pues vamos a escoger algunas. No estoy seguro si estas las vaya a utilizar o no. Entonces, por ejemplo, esta que está muy limpia y de acá eventualmente podría tomar elementos para este primer plano. A ver. De acá, cualquiera de estas está bien. De esta otra, es la misma. De esta otra, escojo esta. Y por último, de esta otra toma, escojo esta. Noten que son muchas las tomas que hay. Más de las que serían necesarias, pero son tomas que la verdad, fíjense, si las vemos desde el punto de vista de la calidad, lo que buscan es justamente eso. Por ejemplo, yo sé que con estas cuatro tomas me sale la fotografía. Con estas. Aquí hay una repetida. Con estas cuatro me sale la foto esférica. Pero tomo una foto hacia arriba para mejorar la calidad de esa cúpula tan hermosa del Ateneo y que esto me salga con mayor nitidez. Y fuera de eso, hago unas tomas extra hacia el piso para poder tener mayor nitidez también en estas áreas. Y con esto me voy a trabajar. Entonces, vamos a terminar de revelar, a ver qué cosas podemos mejorar en el revelado. Vamos a analizar un poco acá. Se me hace que hay como mucha saturación. Entonces, vamos a dejarlo en cero. No vamos a saturar. Se me hace que todavía le falta una gotica de exposición. Entonces, vamos a exponer un poco más. Y bajar las altas luces. Con lo cual voy a ganar, seguramente, voy a ganar información en la toma que está hacia la calle. Pero esto me implica abrir acá un poquito más. Ahí está. Selecciono todas y sincronizo. Reviso el resto de tomas. Veamos por acá. Yo creo que aquí ya tenemos la exposición que necesito para hacer la fotografía de una sola toma. Entonces, voy a exportar, en este caso, con el preset que tengo para TIFF de 16 bits. Es hora de pegarlas. Así que voy a Petegui y vamos a cargar las primeras imágenes. No me gustaría cargarlo todo por una razón. Y es que vamos a tratar de cargar primero una fila, luego la fila del Zenith y por último los detalles. Entonces, en esa medida vamos a cargar las cinco primeras imágenes. ¿Por qué cinco? Porque por ahí había una fotografía a la que le íbamos a hacer un enmascaramiento que se repite. Que se trata de esta, esta dos, la dos y la tres. Bueno, entonces, montamos todas las fotografías de una sola fila acá y hacemos clic en alinear imágenes. Vete aquí, por supuesto, que en este caso nos va a hacer un pegado bastante, bastante bueno. Miremoslo por aquí. Es un pegado que ya serviría como para una fotografía final. Sin embargo, en mi caso, considero que vamos a trabajar un poquito más esta foto. Porque es una fotografía a la que le quiero sacar mucho más detalle en el Zenith. Sobre todo en el Zenith y un poco más de detalle en esta zona. Pero miren, aquí ya tenemos la fotografía pegada con las cinco imágenes. Entonces, tenemos la uno, la dos y la tres, la cuatro y la cinco. De hecho, ¿saben qué? Creo que la dos es una foto que podríamos borrar. Entonces, esto lo puedo hacer acá. Sí, realmente yo la tenía como para enmascarar, pero realmente borrémosla. Entonces, clic acá y remover. Bueno, entonces, esto es una fotografía compuesta por cuatro imágenes. Después de hacer esto, siempre me gusta ir a puntos de control y borrar puntos de control malos. Él hace PTGui, va, revisa y mira que aquí hay siete puntos de control que él encuentra malos. Le decimos OK, vuelve y nos hace la optimización. Y al final el resultado es bastante bueno para ser tomada con una vara. Entonces, tenemos 3.6 como resultado. Le decimos OK y acá tenemos ya entonces nuestra foto. Vamos a revisar si hay errores de costura. Entonces, con esta lupita hago clic acá. Se me abre el visor de detalles en una ventana aparte que es esta. Y suelo hacer una revisión de esta forma. Me voy con la lupita. La voy llevando por acá, por exactamente el lugar en donde se unen las dos fotografías. Y con eso estoy realmente haciendo una revisión mucho más efectiva del pegado de la foto. Miren que realmente está bastante, bastante bien. Estoy justo pasando por donde se juntan las dos imágenes. Por acá sí tenemos un problema de la pata sola. Bueno, y por acá, a ver si tenemos problemas. En estas zonas cercanas es donde más problemas se pueden presentar. Pero revisen, chequeen conmigo. No veo realmente mayores problemas. Bueno, entonces es hora ahora de subir la fotografía. Voy a quitar esto aquí. Es hora de subir la fotografía del Zenith. Entonces vamos a agregarla. Y esto lo podemos hacer desde la pestaña asistente de proyectos. Le vamos a decir agregar más imágenes. Y vamos a escoger la fotografía número 6, que es la fotografía del Zenith. Para ver la cúpula del Ateneo, que es súper bonita. Entonces vamos a cargar esta fotografía. Esta foto, la del Zenith, fue tomada con la R1 girada. Esto quiere decir, la R1 es la rótula que no es de anillo. Es una rótula de anillo, no es de escuadra. Por lo tanto, esta foto no conserva el punto de no paralaje. Así que con clic secundario voy a habilitar la optimización Viewpoint para esta imagen. Para que PTGui sepa que esta es una imagen tomada por fuera del punto de no paralaje. Y una manera de poder esta fotografía integrarla, pues va a ser a través de alinear imagen. Podríamos venir a proyecto y decirle alinear imagen. Entonces PTGui va, revisa, genera puntos de control y a través de los puntos de control se entera de la geometría de la imagen. Claro, aquí ya empieza a suceder algo y es que las líneas rectas ya le va a quedar mucho más difícil mantenerlas. Pero no es nada que no podamos corregir. Por ahora lo voy a corregir muy simplemente. Selecciono acá el centro y luego con control bajo y más o menos le doy una enderezadita. Sin embargo, esta no es la enderezada final. Entonces es simplemente para que podamos ver el pegado. Y después de que PTGui ya me ha puesto puntos de control acá, entonces vamos nuevamente a decirle puntos de control, borrar puntos de control malos. Encontró bastantes. Le decimos que los corrija y el resultado, fíjense que ya no es tan bueno como antes. Sigue siendo bueno de todas formas. Yo considero que por debajo de 10 está bastante bien, pero ya no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque esta fue una fotografía tomada por fuera del punto de no paralaje. Y es hora entonces de entrar a revisar ahora qué sucedió con estas líneas de costura. Entonces tomamos la lupa. Esa lupa es muy pequeñita y a veces se pierde acá, ¿no? Entonces una forma de encontrarla es moviendo acá y acá ya nos damos cuenta dónde está la lupita. Entonces nos vamos revisando pedazo por pedazo dónde se juntan las imágenes. Y miren que por lo menos por acá está bastante, bastante bien. A pesar de haber sido tomada por fuera del punto de no paralaje. Miren. ¿Cómo les parece esa roseta ahí? Hubiera tenido bastantes problemas de costura y sin embargo por ahora está bastante, bastante bien. Ahora, una manera que tenemos de asegurarnos que no vamos a tener errores es haciendo máscaras. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a quitar esto por ahora, voy a ir a máscaras y voy a establecer una máscara para la parte de arriba, para esta roseta. Me voy a acercar, bueno, tal vez al 100% o no. Hagámoslo al 50%. Entonces, voy a ir a esta fotografía de acá, voy a escoger tal vez, a ver, que se me vea solamente una fotografía y vamos a pintar la número 5. Vamos a pintar todo este sector de rojo. Entonces miren lo que voy a hacer. Con Shift Fundido voy generando el contorno. Es terminado este contorno, vamos a mirarlo de esta forma. Vamos a rellenar por fuera. ¿Cómo rellenamos? Con este, pues con el botecito de relleno, hago clic por fuera y entonces fíjense que ahora lo que le estoy planteando aquí a PT Gui es no me tome nada que esté por fuera de esta roseta. ¿Vale? Y es más, le puedo decir con botón verde y rellenar, tómeme de acá todo. De tal manera que yo ahí estoy haciendo una selección. ¿Para qué? Para que esta línea luego, mirenla, pase exactamente por el borde. Y con eso yo estoy controlando que no esté pasando por lugares donde probablemente pueda verse afectado. Entonces vamos a echarle una revisada una vez más. Entonces a ver, aquí tenemos nuestra lupa. Entonces fíjense, está pasando exactamente por el borde. Es decir, de acá para acá es la fotografía del cenit. De acá para acá son las cuatro fotografías de la fila número 0. Esta es una manera súper inteligente de establecer por dónde queremos que nos pase la línea. Miren, es perfecto. Yo sé que ahí no voy a tener problemas con la fotografía del cenit, a pesar de haber sido tomada por el punto, en un punto distinto del punto de no paralaje. Bueno, entonces solucionado eso, ahora el resto va a ser solucionar otras cosas como por ejemplo esta patasola que hay acá. Entonces clic secundario, imagen 1 y 4 son las que están colaborando para que aquí se genere imagen. Entonces le digo editar máscara para que venga y me saque la 1 con la 4. Y aquí me doy cuenta de que esa patasola proviene de esta fotografía. Entonces vamos simplemente a enmascararla con la herramienta de máscara roja. Ahí está. Entonces ahora esa parte ha quedado cubierta por la fotografía número 1. Vamos a ponerle ahora puntos de control verticales para ir finalizando la imagen. Puntos de control, vamos a coger la 1 con la 1 y aquí vamos a establecer dónde hay líneas verticales. Entonces es mejor ir al 100% para poder ver con mayor exactitud esas líneas verticales. Supongamos que esas líneas son estas, líneas arquitectónicas. Está esta, que viene siendo esta de acá. Entonces ahí generamos ya una línea vertical. A ver, por acá debe haber otra. Sí, por aquí hay otra. Entonces vamos a establecer este otro borde de acá. Punto de control arriba y luego punto de control abajo. Punto de control arriba, punto de control abajo. Vamos a mirar en las otras fotografías si podemos tener por ahí algún otro puntito de control. Por ejemplo, las estanterías, estas columnas, yo creo que son columnas totalmente rectas, pero me voy a ir por la estantería. Porque a veces las columnas, por ser redondas, se le puede dificultar aún un poco el establecer esos puntos de control. Vamos a establecer por acá más puntos de control. A ver, por ejemplo, esta pared, este murito de acá. No es necesario llenar tampoco de tantas líneas. Unas cuantas líneas van a ser más que suficientes para que PTGui entienda cuál es la geometría y la correcta ubicación de esas verticales. Y vamos a ver por acá otra más con una estantería. Puede ser aquí. Y puede ser... A ver, acá va. Bueno, una vez colocados estos puntos de control, vamos a decirle optimizar. Nos mantiene el buen resultado. Y ahora tenemos un perfectamente recto. Ahora, lo quiero más centradito. Entonces, nada, lo muevo. Al moverlo, se me daña la verticalidad. Entonces, en ese caso, volvemos a hacer optimización. Proyecto, optimizar, nuevamente. Y ahí nos ha quedado totalmente recta. Tenemos una gran fotografía hasta ahora. Sin embargo, hay dos detalles más que me gustaría trabajar. Y es esta estantería de libros, esta mesa de libros que hay acá. ¿Por qué? Porque al haber sido tomado con el lente en la parte inferior, esta parte de acá no queda del todo tan nítida como nos gusta. Entonces, por eso realizamos unas tomas fotográficas extra de la parte inferior. Para que esto, que es un área de gran interés de nuestra fotografía, pues quede mucho más nítido. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Que esa nitidez que trae estas tomas que vamos a realizar de acá abajo nos genera una mayor nitidez en esta alfombra. Pero, pero, pero. Entonces, acá hay un pero con esta alfombra. Esta alfombra no está del todo muy limpia. Entonces, tampoco me interesa generar acá una gran nitidez sobre esta alfombra. Por lo tanto, voy a ser súper selectivo y solamente me voy a enfocar en los libros para que me queden mucho, mucho más nítidos. Entonces, vamos a ello. Ventana principal de Peteguin. Quitamos esto de acá. Vamos a agregar dos imágenes. Una para esta parte de la estantería y la otra para la parte de 180 grados donde está la otra estantería. Entonces, a ver, vamos a revisar cuál es la mejor toma de las que hicimos hacia abajo, que cumple con ese requisito. Esta es la de arriba. Aquí vamos a tener una de las tomas hacia abajo, que sería esta. Esta nos podría servir. Acá tenemos toda la estantería completa. Y veamos esta otra. Y de, ajá, esta otra también nos podría servir. Y al final, escogemos la que mejor se acomode. Yo creo que estas dos nos van a servir, estas dos primeras. Entonces, le decimos agregar. Como fueron tomadas también por fuera del punto de no paralaje, entonces le decimos que habilite el viewpoint. Viewpoint y viewpoint. Bueno, entonces ahora, podríamos hacer que Peteguin genere la alineación de imágenes, pero como ya tenemos también optimizadito todo lo que hay acá, ¿verdad? Tenemos muy bien pegado todo. Entonces, yo le voy a decir, no, no, no me vaya a mover eso. Voy a mover manualmente estas dos fotografías hasta ubicarlas más o menos en el punto donde yo quiero que vayan. Para ello, habilito esta opción. Voy a la fotografía número 6. Y esta fotografía, vengo y la trato de ubicar aquí. Noten que se me genera como una especie de transparencia. Entonces, tranquilamente puedo colocar más o menos que coincida con la estantería. Lo mismo hago con la fotografía número 7. Miren, tenemos esta estantería acá. Tenemos esta parte circular. Acá tenemos esta escalera. Y se trata de acomodarlas lo más cercano posible a nuestra posición final. Luego, entonces, vamos a enmascarar. Porque yo de acá, de esta fotografía de la 7, necesito solo este pedacito y de la 6 necesito este otro pedazo. Entonces, vamos a enmascarar con verde y a quitar con rojo todo lo demás para que PTGui, en ese caso, cuando genere la alineación de las imágenes, no tenga en cuenta los puntos de control que aparecerían en las zonas rojas. Entonces, voy a enmascarar esto. Para ello, vamos aquí al 100% y vamos a hacer una máscara muy finita. Vamos a enmascarar de verde todo el contorno de estos libracos. Que es lo que nos va a garantizar que nos quede esto súper bien, bien nítido. Pero que esta parte, que nos iba a quedar nítida, pues ya no esté tan nítida. Entonces, voy a enmascarar el contorno y ya regreso. Bien, termino entonces este contorno. Vamos a mirarlo acá. Fíjense, está el contorno verdecito y vamos a rellenar el interior. Yo lo puedo hacer o cambiando acá al tarro o con comando. Con comando, miren que conmuto entre estas dos herramientas. Es súper útil. Relleno de verde y ahora vamos a rellenar de rojo. Nos pasamos al color rojo y rellenamos de rojo el resto. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es seleccionando solo esta partecita de acá para que PTGui tome solo esta parte. Y lo mismo vamos a hacer entonces con la número 7. Venimos acá a la número 7 y vamos a enmascarar solo la parte que requiero. Entonces, me acerco. Siempre es bueno trabajar aquí a un gran zoom. Entonces, vamos a hacerlo solamente desde acá y nos vamos a ir por acá. Y ya regreso cuando haya terminado. Bueno, entonces acá terminamos el contorno. Lo rellenamos también de verde, pero acá no se rellenó. Y esto sucede porque en algún punto nos ha quedado este contorno, no nos ha quedado del todo cerrado. Entonces, qué bueno que pasó para que tengan presente eso. Si el contorno no está del todo cerrado, que fue aquí tal vez, no se nos va a rellenar. Vamos a probar. Ahora sí. Entonces, tenemos nuestra parte acá llena y vamos a rellenar ahora de rojo el resto. Para quitar aquí a mi amigo el chino herrero que estaba grabándome ese día, ese detrás de cámaras. Y bueno, ahí tenemos entonces tanto la estantería de acá del frente como esta otra estantería listas para ser alineadas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al optimizador y en la opción avanzada vamos a quitarle la opción de optimización de todas las fotografías. excepto de las dos últimas. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando ahora pt.gui genere puntos de control y optimice, solo me va a optimizar estas de acá. Y estas no me las va a tocar. ¿Por qué? Porque ya estaban muy bien. Entonces ahora vamos a decirle proyecto, alineación de imágenes. Va, nos busca punticos de control. Y nos genera la fotografía nuevamente. Entonces vamos aquí a ver cómo nos ha quedado. Y vamos a... Ah, aquí viene el detalle de la alineación. Como le habíamos quitado la optimización de las líneas verticales, entonces ya no nos las ha tomado. Entonces en este caso, podríamos regresar acá, simplemente trayéndolo manualmente, o tendríamos que optimizar solamente las fotos en donde se encuentran las líneas verticales. Pero por ahora, yo lo voy a dejar simplemente así, solo porque les quiero mostrar que ahora las líneas de unión están pasando exactamente por el lugar donde quise que pasara. Que es este y que es este. Y con esto me estoy asegurando que la estantería tanto de acá, fíjense, esta como esta otra estantería de acá, nos queden absolutamente nítidas porque han sido tomadas con la cámara girada hacia abajo. Ya luego tendré que entrar a revisar si por acá en medio hay algún tipo de imperfecto que así a simple vista no lo vemos, pero que ya será en Photoshop donde lo podamos ver. Y sin embargo, esta parte de acá abajo del suelo ha sido tomada ya no de la foto que hicimos hacia abajo, sino de las fotos originales de la fila número 1. Bueno, veamos por acá, aquí por ejemplo hay una ligera falla que se alcanza a percibir. Entonces, esta falla sí la podemos corregir desde las máscaras. Entonces, fíjense, venimos aquí a la máscara, a la número 7, vamos a acercarnos al 100% para que ustedes vean cómo se corrige. Claro, aquí él está diciéndole a Petegui, ¿sabe qué? Ok, incluyame esta parte, entonces por supuesto que Petegui al incluir esa parte pues me puede generar ahí como ese imperfecto que se nos estaba viendo y que acá ya ha sido perfectamente corregido. Porque la línea de control, mire que la podemos hacer que pase justo por donde va la madera. Entonces, eso nos asegura que no vamos a tener problemas cuando se nos junten las dos fotografías porque se están juntando exactamente por donde va la madera. Miren que acá también tenemos un pequeño imperfecto, nada que no podamos corregir. Bueno, y fíjense, entonces ahí ya nos ha quedado perfectamente controladas las líneas por donde pasa nuestra costura. Bueno, pues nada, ahí está ya prácticamente terminada nuestra imagen, solo tendríamos que exportarla. Vamos a hacerlo, vamos a exportarla de todas maneras como un TIF y luego vamos a corregirle esta partecita de acá abajo que esa sí sale muy fácil porque se quedó muy pequeña. Vamos a crear panorámica 100%, me voy a exportar una imagen de 13,380, lo voy a cerrar en 13,000 y lo voy a exportar como un TIF de 16 bits. Entonces, le decimos crear panorámica. Ya tenemos nuestra foto totalmente pegada en TIF, pero tenemos que quitarle acá esta parte, que es la parte de la vara, ¿no? Entonces, para poderla quitar, nada mejor que el propio PTGui, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un proyecto nuevo de PTGui, totalmente nuevo. Montamos esta fotografía, la fotografía equirectangular y vamos a aplicarle las plantillas que los patronos del canal tienen a disposición en el área de descargas. Bueno, entonces, esas plantillas son extraer nadir y ensamblar nadir con equirectangular. Por ahora, vamos a decirle extraer nadir. La idea es poder extraer esta parte de esta forma y poder arreglar no solamente la vara clonándola, sino también esta partecita de acá que no ha quedado del todo tan fina en el enmascaramiento. Ya la vamos a ver. Entonces, nada, vamos entonces donde dice crear panorama, establecemos el 100% y lo exportamos de nuevo como un TIF de 16 bits para poder seguir manteniendo la calidad del trabajo. Vamos a hacer clic en crear panorámica y muy rápidamente ya tenemos nuestra fotografía acá creada, el nadir, que vamos a poder abrir ahora sí en Photoshop y entonces vamos a empezar corrigiendo esta primera parte. Bueno, si nos fuéramos a ya, si fuéramos a ser muy quisquillosos, realmente esta es una alfombra que no ha quedado del todo tan bien. Es notorio que aquí hay un pegue, no está del todo tan limpia, pero bueno, dadas las condiciones que teníamos ese día, no me voy a complicar. No es una fotografía pues del ámbito profesional, porque en el caso de hacer una fotografía del ámbito profesional, primero no tendría gente, tendría un espacio absolutamente organizado y preparado y eso incluye la limpieza de la alfombra para quitar el mugre que tiene. Bueno, entonces vamos a ver que también nos va a trabajar ahora Photoshop. Selecciono el área y le digo edición rellenar, edición rellenar. Entonces vamos a rellenar según el contenido. Hacemos clic en OK y Photoshop piensa, piensa, piensa y nos pone ahí un parche que no ha quedado en este caso tan bien como en otras ocasiones. Muy probablemente justamente por esa suciedad que tiene la misma alfombra. Esta es una alfombra además supremamente complicada, porque es una alfombra texturizada y con una textura que además tiene unos matices producto de las luces. Entonces en este caso, está un poco complicado. Vamos a intentar corregirlo, a ver si Photoshop nos hace otra vez un relleno según el contenido, que mejore esto, y ahí quedó un tris mejor. Y vamos a ver por aquí este otro pedacito, edición rellenar según el contenido. Les insisto una vez más y quiero que esto lo tengan súper claro, no es una fotografía del ámbito profesional, es simplemente una fotografía de un turista que va por Buenos Aires y que quiere hacer una fotografía un poco mejor de las que se hacen normalmente en esta librería. Bueno, por otra parte, esta parte de acá abajo, fíjense que nos ha quedado rara. ¿Esto por qué es? Porque recuerdan que fue tomada con el punto de vista diferente de la rótula. Claro, entonces por eso no nos cuadra del todo. Entonces, bueno, nos toca enmascarar y aquí con un pequeño tamponcito de clonación, entonces vamos a pulir todas las áreas cercanas a esta estantería. Por ejemplo, acá, por ejemplo, inclusive acá se alcanza a notar. Claro, ya estamos exagerando un poco con el zoom, estamos al ciento veintipico por ciento. Y un truco va a ser que cuando exportemos nuestra fotografía, primero lo hagamos a una resolución un tanto menor. Con esto lo que estamos logrando es que haya menos posibilidad de acercamiento. Y por el otro lado, pues vamos a limitar el zoom, tanto en la herramienta de Run Me, donde se puede hacer esa limitación, como en Panotool. Voy a terminar entonces de pulir todo este pedazo que nos ha quedado no tan fino. Y ya regreso. Ya una vez terminado todo el trabajo que tenemos que hacer con esta estantería, es hora de guardar. Por un lado, guardamos este nadir. Y ahora lo vamos a integrar con nuestra imagen sin el nadir corregido. Y eso lo vamos a hacer otra vez en PTGui. Proyecto nuevo. Montamos ambas imágenes, tanto la del nadir corregido, como la fotografía aquí rectangular. Recuerden que si nos pregunta qué distancia focal usamos, le decimos cancelar. Y revisamos que nos quede montada primero esta y luego esta. Ahora le aplicamos la plantilla ensamblar nadir con equirectangular. Al aplicar la plantilla, entonces tenemos ya nuestras dos imágenes totalmente ensambladas. Fíjense, esta por un lado y esta. Esta es la del nadir y esta es la otra enmascarada, porque esta plantilla trae incluida una mascarita en la parte de abajo. Pero nos queda perfecta. O sea, aquí el ensamble es absolutamente perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, nada, vamos a decir clic acá en crear panorama y vamos a crear la panorámica con un TIFF de 16 bits nuevamente. En este caso, vamos a exportarla de nuevo a 13.000 píxeles, pero tengamos en cuenta algo, y es que me gusta que esta parte donde está el telón nos quede acá, centrada. Entonces podemos ir a transformación numérica y decirle que en JAW nos aplique 180 grados. Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí estamos listos para exportar nuestra panorámica. Listo, ya está exportada. Nos ha quedado esta panorámica en una carpetica que tenemos acá en el escritorio que se llama Desktop Salida. Bueno, esto también se puede cambiar en la plantilla, ¿no? Entonces vamos al escritorio porque en el escritorio nos deja la plantilla, nos tiene esta salida acá, es decir, la carpeta de salida la tiene en el escritorio. Igual esto se puede cambiar. Y esta ya es nuestra panorámica final en TIFF, a la que le vamos a aplicar ya unos últimos cambios en Photoshop para hacerla un poquito más presentable en términos sobre todo como de calidad en el enfoque. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar acá? Pues le vamos a aplicar lo siguiente. Primero me gustaría ir aquí a filtros, revisar en el filtro primero de Define, que recuerden, este es un filtro que los patronos del canal lo pueden descargar, es gratuito, he dejado las descargas en la página de patronos del canal y este primero lo quiero aplicar para que nos trabaje un poco el ruido. Ya previamente habíamos trabajado algo de ruido dentro de la exportación inicial que hacíamos desde Lightroom. Sin embargo, ya una vez trabajado en PTGui, trabajado también después de la exportación misma del Lightroom, pues me gusta que haya un análisis de Define y que nos mejore un poquitico el ruido, si es que hay en algunas zonas. Sobre todo, fíjense, en zonas como estas, oscuras, él trabaja bastante bien. Vamos a decirle OK y nos va a generar una nueva capa por encima de nuestra capa original donde nos ha mejorado aparentemente un poco el tema del ruido. Bueno, gracias a las capas de Photoshop, acá podemos acercarnos sobre todo a lugares donde hay oscuridad, sombras dentro de la imagen y vamos entonces a poder establecer un comparativo entre una y otra. Por ejemplo, fíjense que aquí hay todavía algo de ruido en la capa de abajo y esto es lo que ha hecho Define. Nos ha mejorado bastante el tema del ruido. Bueno, ¿qué más vamos a hacerle? Pues apliquemosle una acción que yo ya tengo que se llama el filtro de... Esto es un filtro... No, no es un filtro. Es un enfoque por frecuencias. Este enfoque por frecuencias lo hago de esta forma. Duplico la capa a la primera, le coloco a la capa de abajo, le coloco el número 1, a esta le coloco el número 2, toco la capa de abajo y voy a ir aquí a las acciones. Esta acción se las voy a dejar para que la instalen y la utilicen y le aplico una acción que le he llamado 16. Esto es porque la hice y le puse 16 por 16 bits. Si ustedes quieren, la pueden renombrar de otra forma. ¡Listo! Ella les va a hacer todo y les va a generar una capa acá. Bueno, esta era la capa que ya teníamos y les va a generar una nueva capa acá que esta es la capa que nos va a permitir enfocar un poquito más. Y se van a dar cuenta lo interesante. Miren, si saco, hago clic acá y manipulo esta capa desde los niveles que trae esta curva, entonces fíjense que voy a lograr no solo pues mover la luminancia de la fotografía, la luz de la foto, sino que estoy logrando enfocar un poquitico más. Ahí le estamos dando un enfoque muchísimo mejorado a la tipografía. Miren por ejemplo el original y mírenlo acá. Fíjense en la tipografía de los textos acá, antes y después, antes y después. Entonces son esos pequeños cambios que hacen que todas estas decoraciones pues luzcan y quede una fotografía mejor presentada. Y esto, ahí ya doy por finalizado mi trabajo. Estamos listos entonces para exportar, para dejarlo listo, para subirlo a RAM. Y entonces voy a acoplar la imagen y esto lo voy a hacer con otra acción que se las voy a dejar también que le llamo finalizar una imagen. Finalizar una imagen es una acción que me acopla toda la fotografía, que me asegura dejarla en un espacio de color srgb. Es decir, yo ya la tengo lista para que me quede un TIF de 8 bits. Además, ya no necesito 16 bits. Y simplemente aquí vamos a decirle guardar. ¿Cómo? Lo voy a guardar en la carpeta Ateneo. Me gusta siempre, esto ya lo hablaba en otro video, generar un archivo llamado Entrega y en ese archivo una carpeta llamada XRectangulares donde vamos a ponerle acá el nombre. Librería Ateneo de Buenos Aires. Muy bien. Librería Ateneo de Buenos Aires. Guardo. Ante la pregunta de si voy a comprimir, comprimo LZW y ahora ya tengo un archivo TIF bastante liviano en comparación con lo que tenía inicialmente. nos ha quedado de 139 megas. Por supuesto que este no es el que voy a subir a redes sociales, sino que tendría que convertir esto a un JPG. Guardémoslo de una vez. Archivo. Guardar como. JPG. Y lo vamos a guardar con un JPG de máxima resolución. Entonces ante la pregunta de cuál es el tamaño, vamos a dejarlo de calidad 12 y este sí va a ser el archivo que vamos a subir a las diferentes redes sociales. El JPG lo voy a subir a RunMe, lo voy a subir a la ficha de Google de la librería Ateneo y cuando tenga Facebook lo vuelvo a subir a la ficha de Facebook. Con esto doy por finalizado el tutorial. Espero que les haya gustado. Patronos. Y ustedes saben que les agradezco mucho, sobre todo su colaboración mes a mes para poder hacer estas locuras y que todos aprendan. Ya saben que pueden descargar todos los ejercicios. Les voy a dejar todo esto, el JPG, el TIFF, les voy a dejar los archivos de PTGui, los archivos RAW. Muy bien, y eso es todo. Pudiste ver de principio a fin todo el posproceso de esta foto. Te dejo en el área de patronos del canal todos los archivos originales para que practiques. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete. Y suscríbete. Dale un like y suscríbete a TVO todas las semanas con nuevos videos de fotografía hechos para ti. Un fuerte abrazo y te veo en 5.